Acabo de salir, tengo libertad Yo no quiero volver, ese maldito lugar Donde sufrí, cinco años de mi vida Entre barros desmetidos, sin llorar la luz del día La libertad, mira que bonita es Vuela libremente, lo mismo de una vez Ahí, ahí, ahí En mi cuerpo otra vez sentiré En mi cuerpo otra vez sentiré El sol, la lluvia y el viento Y feliz yo viviré En mi cuerpo otra vez sentiré En mi cuerpo otra vez sentiré El sol, la lluvia y el viento Y feliz yo viviré Una mujer que sepa comprender Me encuentro solo, sin amor Lo que es la vida Y me quiera de verdad Yo buscaré Para que siempre su vera Y olvidarme de mi vida En mi cuerpo otra vez sentiré En mi cuerpo otra vez sentiré En mi cuerpo otra vez sentiré, en sola lluvia y el viento, y feliz yo viviré. En mi cuerpo otra vez sentiré, en mi cuerpo otra vez sentiré, en sola lluvia y el viento, y feliz yo viviré. En mi cuerpo yo me sentiré, en mi cuerpo yo me sentiré.